¡Es Kevin The Toilet Multiverse! A ver, mira, ha salido un episodio especial. Teníamos tiempo sin ver un episodio especial. A ver, el primer episodio especial de Kevin The Toilet Multiverse fue cuando apareció ese reloj del tiempo, ¿no? Que venía supuestamente del futuro y que había visto muchos escenarios en los cuales todos perdíamos y por culpa de Alpha hasta que por fin tuvieron que matar al líder de los Clock Man. Pero vamos a ver de qué trata este episodio especial. Ok. Mira, previamente en el episodio 14... ¡Oh! Acá está el Titán Drillman, ¿verdad? Sí, acá me acuerdo que es que desprende su cabeza porque estaban a punto de capturarlo. Estaba a punto de capturarlo el científico. ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí está el líder de los Clock Man! Justamente estaba hablando de él. Mira, robaron el blaster de tu Titán. Gracias por los relojes, pero Steve necesita un nuevo cuerpo del Titán. ¡Oh! ¡Oh, mira! ¡El Titán de Ladro! ¡Lo llamo Steve! Se llama Steve, como el de Minecraft. Mira, si los dos necesitamos tiempo... Mira, por ahora podemos contar con altavoces y speakers. Eh, y cámaras. ¡Oh! ¡Mira! Aquí nos está mostrando dónde saca ese cuerpo. Estoy seguro que la transformación va a funcionar correctamente cuando lo necesitemos. ¡Oh! Mira, es la nueva transformación. Mira, esto va a ser una gran carta ganadora en el momento que lo necesitemos. A ver, me imagino que esa bolita es el cerebro de Steve. ¡El gran Steve! Y ahí le ingresa la nueva cabeza al cuerpo de Steve. ¡Mira, vamos a taladar a algunos inodoros! ¡Oh, lo está controlando él! Ahí está viendo todo lo de Alpha, ¿verdad? ¿Qué quieres decir que no envías tu mensaje? ¡No puede ser! ¡El Titán Drill está siendo controlado por él! Mira, no tiene sentido, algo no está bien. Ok. Mira, y ahí está Steve. Ahí recordemos que habían incinerado toda su familia. No me dejes que me despegue a tu mente, Steve. ¿Puedes escucharme? Estoy también angustiado, ¿ok? Pero por favor, no hagas algo estúpido, Steve. ¡No! ¡Oh, mira! A ver, a ver. Entonces, Steve tiene mente propia. Pero, también está siendo controlado por él. ¡Oh, mira! Esto explica muchas cosas. A la final es como que el Titán Drill tiene... Tiene su mente propia, pero... También tiene un hombre Drill adentro controlándolo. ¡Oh, mira! Trátalo con calma. No, pobre Steve. ¡Oh, y aquí es cuando abandonan a Steve! ¡Oh, y aquí cuando vimos que habían abandonado al Titán Drill, era porque en realidad el hombre Drill le dijo nomás que se fuese! Una misión secreta. Y aquí es cuando le muestran a Drill Woman, la última en su especie. Mira, tienen dinamitas. Destruye la base de los Clock Man, si quieres, ella que sobreviva. Sí, nos acordamos de eso. ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! Ay, ya los habían advertido que iban hacia allá y le había dicho que huyan de inmediato. Pero ya va, mi pregunta es, ¿Alpha nunca supo que el Titán Drill tenía un hombrecito controlándolo? Mira, aquí está el otro científico. ¡Oh! 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 Mira! Mira, este es como, ahorita lo acabo de comprender, es como el jefe Clock Man. Este es el jefe taladro. ¡Oh! ¡Lleva! Mira, mira, ahí le dice Finalmente vinieron a rescatarla Podemos unirnos a la batalla ¡Oh! Y aquí es cuando el titanque speaker Arremete con todo contra Contra Steve Siempre tienes que rugir así Pobrecito Estaba actuando de buena manera Pero el titanque speaker No se comió el cuento Creo que no le informaron Que ya era bueno Ok Ok Mira, ahí es donde le dicen Mira, ya estamos bien Agentes especiales están intentando Rescatarla Y el internet Ok, ahí está el internet Ok, y ahí es cuando se vuelve A unificar la familia De titanes Mira, se ha acabado rápido Bueno, no sé No sé, lo he sentido demasiado rápido Pero me ha gustado mucho Mira, ya comprendimos un poco más Y sabemos de este personaje Que es, que sería el El líder de los taladros Entonces sabemos que trabaja En conjunto Con el titan drill Porque a ver, al principio pensé Que el titan drill Él estaba siendo Plenamente controlado Por Por el líder de los taladros Pero Podemos observar Que tiene mente propia Entonces Steve Como lo llama él Estaba muy enojado Por Porque habían destruido A toda la ciudad Pero bueno Tenemos al líder Que vive dentro de él Vive en su cabeza Que se ve muy raro Pero bueno Mira, a la final Ya sabemos un poco más Del titan drill Y del líder de los drills Así que bueno chicos Quisiera leerlos en los comentarios Que les ha parecido este episodio Y Bueno ¿Cuándo piensan que salga el próximo episodio? Pues leo en los comentarios Ya I'll be close to you Sometime